El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el título de Amistad Eterna con la Universidad de Ankara al tiempo que se reunió con estudiantes de esta casa de estudio. A continuación, escuchemos sus palabras. El presidente de la Universidad de Ankara, el profesor Menmey, ustedes nos han dado dos excelentes, profundos discursos en este encuentro esta casa. Quiero saludar a todo el cuerpo de profesores, profesoras y estudiantes de esta prestigiosa universidad. Bu prestigio universidad, el beticito 18 cuadros, nuevamente, hocalar, nuevamente, salga y deselanlar. De verdad que esta visita oficial al cara para las reuniones de Estado aquí en Turquía se han iniciado de manera extraordinaria. Bu devlet nezdinde gerçekleştirilmiş bir resmi ziyaret ve gerçekten bu ziyaretlerde yapacağımız toplantılar silsizize, çok mükemmel bir şekilde başladık. Estuvimos temprano una visita a la Gran Asamblea Nacional. Sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettik. Y pudimos intercambiar con el presidente de la Gran Asamblea Nacional criterios sobre el mundo de hoy. Sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile fikir alışverişinde bulunduk. Sobre la experiencia de la revolución bolivariana, la historia de Venezuela, la historia de Turquía. Kendisinin dedeyim, deli bolivarcı devrim, Venezuela'nın tarihi, Türkiye'nin tarihi. En un clima de gran afecto, de gran respeto. Gerçekten hem büyük bir dostluk, hem de büyük bir sıcaklık hakimli ortama. De allá venimos cuando, al llegar a la Universidad de El Cana, sentimos también ese clima de afecto, de amistad, de cariño, sincero que hemos sentido entrar a este recinto universitario. Por eso agradezco desde nuestro corazón esta muestra de solidaridad y de hermandad. O yüzden de göstermiş olduğunuz gerek ve enişte, gerekse, kardeşliye canlı gönülden teşekkür ediyorum. Saludo también al Ministro de Economía, que está en nuestra compañía desde muy temprano. Sabahtan beri bizimle beraber her yere eşlik eden Sayın Ekonomi Vatanımıza da buradan saygılarımı sunmak istiyorum. Tenemos mucho trabajo. Çok fazla daha işimiz var. Para acercar nuestras economías, para integrarlas y para ir en una dinamica de desarrollo compartido los años y décadas que están por verir. Önümüzde gelecek olan o yıllar, yüzyıllar için gerçekleştireceğimiz sağlam temelleri oturmuş bir ekonomik çatıyı oluşturma çabalarımız dahilinde yapmamız gereken önümüzde. Ekonomik ve ticari anlamda çok daha fazla iş bulunmaktadır. Este honor que nos han hecho de declarar su amistad eterna y de declarar sus amigos eternos, tenemos que honrarlo con mucho trabajo, con mucho amor, con mucha solidaridad entre nuestro pueblo. Me gustaría responder de inmediato y afirmativamente la propuesta del rector. Sayın rector'un yapmış olduğu teklife derhal ve olumlu bir cevap vermek isterim. Creo que debemos abrir una catedral de Turquía en cada universidad pública de Venezuela. Şöyle yapalım, Venezuela'da bulunan her devlet universitinde bir Türkiye rektörsünüzü açalım. Açı Es una universidad muy poderosa, una universidad nueva, fundada por el comandante Hugo Chávez, que es una universidad bolivariana de Venezuela, que tiene núcleos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. No hay algo más hermoso que podíamos hacer que llevar a nuestra juventud, la historia de nuestro pueblo, la lengua y los sueños, las expectativas, llevar los centros de conocimiento y saberes e intercambiándolos, hacer un mundo mejor. Quiero saludar y encargar de esta tarea a un gran compañero que viene de la delegación, en este momento es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. El compañero Adán Chávez Frias, que además es el hermano mayor de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Mi comandante viene, Profesor Dr. Adán Chávez, que está en Venezuela de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Comisión de Resulta, que está en suoridad. Pero hay más importante. Un gran compañero Ebelí comandante Hugo Chávez Frias, que también es un hermano. Creo que él puede su experiencia como profesor universitario facilitar toda la puesta en marcha de esta catedra sobre Turquía en las universidades de Venezuela. El mundo actual y la humanidad tiene grandes retos en este siglo XXI. La historia de nuestros pueblos así lo señalan a lo largo de los siglos. Nosotros venimos de América del Sur. La otra América. Nuestra América. No hay una sola América. Hay una América libertaria, luchadora, rebelde y esa es nuestra América. Somos americanos del Sur. Tenemos una historia hermosa. De lucha, de resistencia, de mestizaje. Tenemos una historia sobre la guerra, sobre la guerra, sobre la guerra y sobre todo el lucho de los últimos 500 años. Son 500 yılda verilmiş olan tüm özgürlük savaşlarının belki de en güzel örneğini, en naif örneğini tek bedende toplayan Simon Bolivar. Antes tuvimos a un hombre también que se considera el más universal de todos los americanos. Nuestro generalísimo Francisco de Mirata. Un hombre que recorrió el mundo entero. Fue el primer venezolano. Pudiera decir el primer americano del Sur en llegar a Turquía. Hace 230 yılda años. Tiempo del imperio tomado. Llegó a Estambul. Y dejó en su diario registrado la vida del Estambul de ese tiempo. O diyan, İstanbul'un hayatını, günlüğüne, kendi elinle kaybetmiş. 1786. Él venía a recorrer los mundos. Farklı dünyaları tanımak için yavaş ilimiş aslında. Había estado en la lucha de independencia de los Estados Unidos. Y le había planteado los libertadores de América del Norte el apoyo a la lucha por la independencia de los Estados Unidos. O originarios de América del Norte el país, en su país, en su país, en su país, en su país. Vivió largo dos años en Londres. El camino a la Rusia salista pasó por Estambul. Extraordinaria la descripción en ese tiempo. Llegó a Rusia y se hizo gran amigo de Catalina el Grande. También le planteó la ayuda para la independencia de Sudamérica. Como lo describió el libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda era un quijote, pero sin locura. La lucha de esa rebeldía que yo les digo, la lucha de ese mestizaje que desde tiempo centenario se expresó en Nuestra América del Sur, parió a grandes hombres, parió a grandes pueblos. Y el comandante Chávez tuvo una gran virtud. Por que fue rescatar la esencia de sus ideas, de su espíritu y traerla para convertirla en proyecto de presente y en proyecto de futuro para el pueblo de Venezuela. Para encarar los grandes retos del siglo XXI. 21. yüzyılın bize çekmiş olduğu büyük restler karşısında dayanabilmemiz için. Que son los retos que tenemos que encarar juntos. Ve tabi ki bu restler karşısında da birlik olmak zorundayız. 18 años de revolución democrática de no independencia ha vivido y vive Venezuela. 18 yıl açmışız Venezuela'nın yeniden bağımsızlık sürecini yaşamaya başlamasından, demokrasisini kurtarmasından bu yana. Nos ha tocado enfrentar todas las dificultades. Her türlü zorluğa göğüs germek durumunda kaldık. Pero batallando contra las dificultades le hemos abierto camino a un nuevo mundo. Bu zorluklara göğüs genererken yeni dünyalarında kapılarını araladık. Al mundo de los sueños, de una mejor humanidad. Daha iyi bir insanlık için düşünün kurduğumuz dünyanın kapılarını. Bunu az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile de görüştüm, konuştum. Yo le decía, que siglo XXI, quizás se ha recordado por la historia como el primer siglo en que la humanidad puede plantearse un destino común sin necesidad de imperios hegemonicos o de naciones hegemonicas. Así como en el siglo XIX y en el siglo XX, los pueblos del mundo luchando por su dignidad acabaron con el colonialismo y denunciaron el racismo y denunciaron el esclavismo. Y todas sus formas de expresión. Ve her şekilde ifade haklarını savunmuşlar. Nosotros los bolivarianos creemos firmemente que el siglo XXI es el siglo en donde los imperios hegemonicos desaparecerán. Ve biz bolivarcılar, bolivarcı Venezuelalar, şuna eminiz, XXI yüzyılda artık imparatorluk hegemonyasına bağlı yaşayan ülkeler dünya tarihinden silinecek. Quizás esto sirva para la escuela de estudios políticos. Quizás esto sirva para la escuela de estudios políticos y de los tiempos de la historia. Tarih içerisindeki siyasi bilgilerle alakalı olan dönemleri ifade etmek adına. Pero una convicción absolutamente firme que tenemos. El mundo va más allá de uno o dos o tres gobiernos o tres poderes del mundo. Çünkü dünya bir, iki, üç ya da dört her neyse belli başlı birkaç hükümetten, devletten çok daha büyük. Creemos firmemente en el surgimiento y construcción de un mundo multicéntrico, pluripolar. Bizler çok merkezli ve çok kutuplu bir dünyanın yaratılacağından eminiz. Donde se imponga un diálogo de civilizaciones, de culturas, de modelos políticos, de religiones. Donde nadie pretende imponer por el uso de la fuerza, por la amenaza del uso de la fuerza, por la coacción, su forma de ser, su cultura, su modelo económico. Bu düzen dahilinde hiçbir zaman bir başkası bir de yerine kendi olduğunu, kendi dini, kendi dini, kendi yaşama şartlarını zorla imponuze edemeyecek. Creemos en un mundo de un diálogo profundo de civilizaciones. Biz bu anlamda meleniyet yolunda deli bir diyalog çağrısı peşindeyiz, desteğindeyiz. Donde emirjan, nuevos centros de poder, nuevos polos de poder y se puede integrar un mundo de equilibrio en base al respeto, al diálogo y a la apuesta de la cooperación mundial. Dünya işbirliğine, barışa ve eşitliğe önem veren bir denge üzerinde yedi güç odaklarının ve yedi güç kutuplarının doğacağını ve böylece dünyanın yeni bir dengeye kavuşacağını düşünüyorum. Por ese mundo hay que luchar. Ve bu dünya için mücadele etmek gerekir gerçekten. Con los sueños que tenemos, pero más allá de los sueños hay que luchar por ese mundo. Evet, herhalimiz var. Belki şu an için bu hayal geliyor, ama gerçekten hayalin ötesinde bu dünya için savaşalım. Y por eso estamos en Türkiye. O yüzden de biz Türkiye'ye geldik. Porque creemos en Türkiye. Çünkü Türkiye'ye inanıyoruz. Creemos en la emergencia de una nueva nación. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Porque creemos en su cultura y su historia. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz. Porque queremos extender nuestros brazos de amistad. Ve dostluk kollarımızı size uzatmak istiyoruz. Para que nos acerquemos. Yaklaşalım diye. Nos conozcamos bien. Daha iyi tanıyalım birbirimizi diye. Nos aprendamos a querer. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim diye. Nos aprendamos a respetar. Saygı duymayı birbirimizi öğrenelim diye. Y çeğuguras bases para ese mundo nuevo. Ve bu yeni dünya için temelleri yavaş yavaş atmaya başlayabilirim diye. Nos convertamos en tejedores de la nueva relaciones del mundo nuevo. Yeni dünya üzerinde var olacak ilişkilerin alının ilk ilmeğini biz atalım diye. Son los sueños firmes de un país modesto. Se llama Venezuela. Ve bunlar naçizane, kendi şahsına münasır bir ülkenin tavsiyeleri Venezuela'nın. Ve bu Venezuela geçmişteki Bolívar'ın Venezuela'sı. La misma Venezuela de Hugo Chávez'in Venezuela'sı. Que se niega a ser esklavo de nadie en este mundo. Ve bu Venezuela bu dünyanın kimsenin ne olduğunu değiştire. Venezuela con un mundo de iguales. Venezuela con un mundo de iguales. Herkesin eşit olduğu bir dünyanın hayalini Kuran-Venezuela. De paz. Barışın. De respeto. Saygının. Sabemos que difícil. Biliyoruz bu zor bir şey aslında. Y hay que correr algunos riesgos. Bunun bazı riskleri var eminette. Todos los días correr. Ve bu riskleri her gün göğüslüyoruz. Pero cada día que vemos gente noble como ustedes. Ama her günde sizin gibi saygı değerli çok insanla tanışıyoruz. Y vemos la profundidad de sus ojos. Ve gözlerindeki delinliği hisseliyoruz. Ve biz bakıyoruz ki sizin düşlerinizle, sizin düşlerinizle, sizin düşlerinizle aynen. O yüzden her gün biraz daha sıkı sarılıyoruz. Me voy de la Universidad de Elcára con más fuerza, con más enerjía, con más amor para seguir luchando. Daha fazla çakışmak için, daha fazla şeritle ve aşkı kurallar verirsiniz. Ve bu da bir de çok teşekkür ediyorum. Ya hasta zamanın, inşallah bir kereden bir araya gelmek, bizlere hizmet olacaktır. Y me despido con una frase, con un eslogan de Ernesto Che Guevara. Cumplirá 50 años de partida en los próximos días. En su carta de despedida Fidel Castro, puso el siguiente blog. Y con eso me despido. Universidad de Elcára, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria. Hasta la victoria. De la gira Relâmpago Internacional, efectivamente, que está realizando desde hace ya unos días. Aquí tenemos, aquí vemos cuando recibe el premio, el encuentro del presidente precisamente con estudiantes en la Universidad de Ankara. El título de Amistad Eterna, desde Turquía. Esto como parte de la gira Relâmpago que el presidente ha realizado en Bielorrusia. Rusia, por supuesto, ahorita se encuentra en Turquía. Y por supuesto, brevemente, también la gira estuvo por Argelia. Con esta información los invitamos a quedarse en nuestra pantalla, invitándolos a seguir disfrutando de nuestra programación.